Una mujer de 28 años y dos hombres de 57 y 58 hacen parte de los tres nuevos pacientes confirmados con COVID-19 en Barranca Bermeja. Los tres pacientes están en casa y fueron identificados con la búsqueda activa comunitaria de las muestras aleatorias que funcionarios de la Secretaría de Salud Local y Departamental vienen llevando a cabo en el puerto petrolero. Queremos reportar tres nuevos casos de COVID-19 en nuestro departamento de Santander. La Secretaría de Salud Departamental, en esa búsqueda activa en la ciudad de Barranca Bermeja, visitando más de mil viviendas, 2.700 familias y donde se realizaron 34 muestras salieron estas tres personas con caso positivo. Se trata de un hombre de 58 años, el otro de 57 y una mujer de 28. En total serían 11 casos los activos en Barranca Bermeja para un total de 55 contagiados en el departamento de Santander, de los cuales 37 están recuperados, 3 personas fallecidas y 15 activos con el virus. Este trabajo nos ha llevado a concluir de que las familias, las personas se están saliendo a las calles sin los verdaderos elementos de protección. Ya son 55 casos positivos en todo nuestro territorio. Mi mensaje importante, señores, tengamos conciencia de lo que estamos viviendo. Se nos están incrementando los casos precisos porque no estamos tomando las medidas de protección ni usando los elementos de bioseguridad. Este es el llamado que le hacemos una vez más a todas las familias santandereanas para que evitemos que haya más contagios de coronavirus en todo nuestro departamento. El llamado a la comunidad es no bajar la guardia y seguir acatando las medidas establecidas como el lavado de manos y el uso del tapabocas y acatar el aislamiento preventivo obligatorio.